El Instituto Histórico Municipal cumplirá el año próximo, 2021, 50 años de trayectoria. 50 años de investigar sobre la historia del partido de Lomas de Zamora. Un sinfín de publicaciones, de jornadas de historia, abiertos a todo aquel que aporte temas, no sólo de Lomas, sino de partidos vecinos. En estos momentos se encuentra abocado a la publicación del libro Efemérides Lomenses. Algunas iré contando a través de este medio y comenzando por el mes de septiembre, en que se cumplen 159 años de la creación del partido. Precisamente el 10 de septiembre de 1861 se promulgó la Ley 360, que había sido sancionada el 4 de septiembre, por la que se creó el Partido Judicial de Campaña de las Lomas de Zamora. Otra, también sucedida el 10 de septiembre, La Unión, el diario La Unión, detalla en su número extraordinario de la fecha las características que habrá de tener el nuevo edificio municipal a construirse en tiempo récord. Vale decir que el edificio hasta ese momento había sido construido en 1876, era de estilo francés. Y bueno, ya hacia 1936 se marcaba una diferencia muy grande a nivel de ciudad, del mundo, había otros estilos. Había que darle más fuerza y pujanza al municipio. Entonces se le va a levantar un nuevo edificio que fue diseñado por el arquitecto Bogani y por el constructor Pío Ricaño llevado a cabo. Lo más importante de eso fue que en un año se construyó el edificio. Ese edificio magnífico que vemos hoy en la gran plaza de Lomas de estilo racionalista, con mármoles de Carrara, mármoles de San Luis y con grandes ventanales. Esa potencia que daba el edificio, esas características netas de la época. Bueno, sucedió también en esas mismas fechas para el 10 de septiembre, en 1966, al conmemorarse el 105 aniversario de la creación del partido que se trasladaran los restos de Francisco Portela, que fue uno de los fundadores del cementerio de la Recoleta al de Lomas de Zamora. Y en 1968, desde esta fecha, la municipalidad adopta oficialmente el escudo municipal. Un diseño elaborado por Heriberto Briega, ganador del concurso realizado por iniciativa de la Comisión Municipal de Estudios Históricos de Lomas de Zamora, presidido por Dora Grigera Goas. Dentro de estas fechas sucedidas en septiembre, hubo una que me llamó mucho la atención. Sucedió el 11 de septiembre de 1933. Arturo Dresco, vecino de Temperley, fue vicedirector de la Academia Nacional de Bellas Artes cuando Pío Colivadino era el director. integró el grupo Nexus, junto a Fader, Pío, Ripamonte, Linkli, Rossi, Quirós, grandes artistas de nuestra patria, realiza en bronce la Puerta Historiada, en homenaje al maestro. Estaba ubicada en el frente de la Escuela Carlos Pellegrini, la avenida Entre Ríos 1353. Hoy, esa puerta fue trasladada al interior de la escuela. Bueno, se llama historiada porque cuenta una historia en ocho paneles, con relieves, reflejando en cada uno aspectos de la educación, en el ámbito de una escuela, en el campo, en la época del servicio militar o en el tiempo de trabajo. Cuenta también con elementos alegóricos de nuestro país, escudos de las provincias, elementos de la fauna y flora y de las figuras emblemáticas de la educación como Manuel Belgrano, Sarmiento, Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Esa puerta, en el año 2013, se retiró para ser restaurada a consecuencia del vandalismo que estaba sufriendo. Es más, uno de los paneles fue robado. Así que, una vez restaurada, fue colocada en el interior del edificio. Claro, que así cambió el significado que se le había otorgado, restándole valor arquitectónico al edificio y al barrio. Estas son parte de las cosas que nos pasan a los argentinos hasta que logremos aprender a respetar nuestros monumentos, nuestros artistas, nuestra ciudad, y entonces podremos salir adelante.